Ahora están todas con el alimentador, ¿no es cierto? Dentro o para fin de diciembre se lo sacá y se lo meté en marzo otro día. ¿Y para qué? ¿Vos para qué se lo sacaría? Porque resulta que se llenan de... De cera. Sobre panales. Ah, los alimentadores. Sí, sí. Sí, bueno, sí. Muchos que se llenan de cera. Sí, bueno, eso sí. No, por... Según, pero no todos, en realidad... Yo con mucho, no he discutido, pero yo se lo saco por eso. Claro, claro. Por ese tema nada más. Si tiene lugar arriba, ¿no te hace tanto sobre panales? Claro, si se bloquea, sí. Sí, pero si vuelve... Después tenés la otra. Después tenés la otra. Sabés la tranquilidad que es, para mí, yo, porque yo no se lo saco nunca ahora. Cuando te hacen sobre panales, no te muere una puta veja dentro del alimentador. No se mueren. Y en otro sí. Y además se usa como divisor, ¿no? De estos no se ahoga ninguna. Los que se ahoga son en los plásticos. Y a la salida del invierno. Y a la salida del invierno. De esos no se ahoga ni uno. Ni una veja. Los plásticos, los de arroyo. A ver, si es por eso... O sea, el plástico le metemos, o yo le metemos el cuadro adentro. Claro. Ah, vos decís el candivó. Claro. El candivó. Sí. Claro, el candivó, sí. Bueno, el candivó... Bueno, pero estos son dos cuadros. Ahí sí existe. Son dos cuadros. Claro. No, 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 espera. Yo tengo de esto, o andamos con esto, acá en la zona. De esto es chico. Pero igual, como es, se los saco para que no se llenen de sobres panales. Y en la pampa, como es, tenemos de los otros amarillos. Para que te aguante más. Claro, le echamos, a hacer cuenta que le echamos 7 kilos, que son dos de estos más o menos. Para bloquearlo en primavera también. No, no, no. En primavera le vamos echando de a uno. Claro. De a uno más o menos. Y le metemos un cuadro adentro. Claro. Y se ahoga igual. ¿Eh? Y se ahoga, veja igual. No, no, no. Lo que tiene el candivó es muy bueno para el otoño, porque al meter, porque como decía recién Ruy, hay que meter la mayor cantidad de alimentos posible en el menor tiempo posible. Entonces una colmena de este tamaño, en otoño, con un candivó que le pone 6 litros, ayuda un montón a bloquear rápidamente. Claro. Entonces, en primavera ya cambia porque ya está quitando un cuadro más. Si es por la cuestión de la cera, bueno, sí, a veces en cera. Pero después, digamos, no impacta en un cuadro, porque en definitiva la miel que va a poner en el alimentador va a ir para arriba. O sea, que en el desarrollo de la colmena no impacta. O sea, que sí, a lo sumo igual, habrá que andar con un cosito sacando el pedo. ¿Qué porcentaje? ¿25? Sí, con estos en los tientos, porque no los vamos acá. ¿Qué lo pone? ¿Qué lo sacan? Por ejemplo, ¿cuánta agua? Dos kilos de azúcar en un litro de agua. Claro. A invernal y ahora para el centibar. Y es que... Lo que estimula es la frecuencia. Porque va juntando reserva y estimularlo. Reserva y estimularlo. El uno a uno casi que lo sacamos. Lo recomendamos para ya el último toque final. Para terminar de desarrollar, ¿no? Lo saco. Cuando tiene mucha acera, agarra lo menos. Bueno. Se sacó así un poquito y yo miedo. Como medio de subirlo. ¿Ya dieron el jarabe? Ya, ya dónde hubieron dado. Bueno, vamos a echarle a esta. La quedó bárbara esta. Flote. No. Lo que pasa es que es un plástico negro. Por eso siempre hay que tratar de trabajar las cámaras. Para poder... Ah, sí. Mira cómo quedó así. Hay un puñado que se me cayó acá recién. Pero... Bueno, dos litros como mínimo hay que echarle acá. En estos casos. Y esto, este jarabe... Pero para luego, no sé, no viene la tardecita. O mañana a la mañana ya no está. No está. Ya se lo lleva. En seis horas se lo lleva a siete horas. Una colmena grande, durante el día, con temperatura. Ahora se va a estar recién. Pero la mañana ya se lo lleva.